Muy buenas a todos retrojugadores, que tal estáis, todo bien y yo aquí, super bien chicos Y hoy os traigo novedades en cuanto a Smash Bros 64 y seguramente también para Smash Remix en un futuro Básicamente chicos, aunque bueno, antes que nada, antes que nada chicos de empezar esto Os quiero enseñar un mini spoiler de lo que se viene al canal, de acuerdo Porque tengo aquí una cosa que os quiero enseñar que me vino hace un par de días Y creo que hay que enseñar esto Oh my god Tengo esto chicos en manos, así que se vienen cositas bastante interesantes al canal La verdad es que sí Así que bueno, ahora sí que sí chicos ¿Qué ha pasado con Smash 64? ¿Qué va a pasar con Smash Remix? No lo sabemos, pero bueno Sino, el gran creador Sino El que hizo el mod de Cloud para Smash Remix chicos Ese grande modder que nos ha traído a Cloud de Final Fantasy para Smash Remix chicos Ha creado una nueva mecánica Si le podemos llamar mecánica Del Ultimate Y básicamente es el KO Que es básicamente como un movimiento fuerte Así como un pequeño zoom Cuando pegas fuerte a un rival Y sale volando Os lo voy a dejar por aquí Esto es lo que he añadido básicamente O sea, hace como un pequeño zoom Hacia el rival Y puede que va a quedar así mucho más épico La verdad es que sí O sea, yo lo veo muy bien Esta nueva mecánica Esta nueva función Para Smash 64 de momento Está bastante bien Bueno, ese es más Remix porque está aquí Marina Así que no es Smash Bros 64 Es Smash Remix Está clarísimo Así que guay O sea, me gusta que Sino siga Trabajando en sus cosas Aparte de Kazuya Que es evidente que va a traer a Kazuya En futuros proyectos Está clarísimo Y me parece interesante Que vaya a implementar este zoom KO Así es como lo ha llamado en el vídeo Básicamente que os lo dejaré Por supuesto el vídeo original En la descripción O en el comentario fijado Seguramente lo estéis viendo Así que guay Bastante guay Me parece muy chulo esta nueva mecánica Porque yo creo que va a dar más dinamismo A los combates Más epicidad Porque cuando demos un golpe fuerte A un rival Va a salir volando Lógicamente Pero le va a dar ese toque así Como el ultimate ¿Saben lo que te digo? Yo creo que va a ser Un acierto muy guay La verdad es que esto no lo pedí a nadie Yo esto nunca Se lo he visto pedir a ningún usuario De Smash Remix De la comunidad Pero me parece guay Me parece bastante chula Esta mecánica nueva Esta función Y nada Me gusta Me gusta Fijaos como Ness Le da un bate ahí A Marina Y el zoom ahí Que ese zoom me recuerda mucho En la intro de Smash 64 Parece que sale también Esa imagen Ese gif ¿No? Digamos Me gusta Me gusta mucho lo que veo Y si no Se lo está currando bastante O sea No sé cuánto tiempo Le habrá podido costar Implementar esto Pero promete mucho El futuro del mod De Cloud Con Kazuya Si va a añadir Mecánicas nuevas Puede ser muy interesante Y esto sinceramente Me gusta Porque repito Yo creo que va a traer Cosas muy interesantes Si no Yo creo que es un chico Con mucho potencial Con mucho talento Así que espero que nos siga Trayendo más sorpresas Espero que sí Y yo creo que así va a ser Porque yo creo que este chico Tiene un talento increíble Y ya lo estamos viendo Con esta mecánica Función Que pinta bastante bien Pinta bastante bien chicos Que yo voy a estar probándola A ver si saca una beta No sé si ya está disponible Para probar esto El zoom KO Que creo que es Smash Ultimate Y me parece muy bien Me parece guay Yo creo que va a estar Muy épico el combate Ahora cuando queramos Dar un golpe fuerte Al adversario Yo creo que Yo creo que va a estar muy bien Vosotros que decir chicos Decidme en los comentarios Vosotros que opináis de esto Esta noticia nueva Esta nueva update Que por fin traemos Noticias nuevas de Smash Remis Por fin Ha salido a la luz Algo más Algo nuevo más Un granito más de arena Por así decirlo Así que nada chicos Vídeo cortito Simplemente esto Una pequeña noticia Una pequeña actualización Que me parece muy bien Esta mecánica A mi me gusta Y la probaré aquí Con vosotros en el canal A ver que tal va A ver que tal se maneja Y a ver si se deja sorprender Así que nada chicos Esto es todo de mi parte Por hoy Quiero saber vosotros En los comentarios Que opináis al respecto De esto Tiene muy buena pinta Tiene muy buen aspecto Así que nada chicos Se vienen cositas muy interesantes También al canal Aparte de Remix Así que nada más chicos Darle un fuerte like Comentad abajo Que os parece Esta mecánica nueva Esta función Como la queramos llamar Muchas gracias a todos Por el apoyo Los likes Los suscriptores Muchas gracias a todos De verdad Os agradezco muchísimo Así que si no quieres Perderte nada De Smart Remix Suscríbete Activa la campanita Para no perderte nada Y esto es todo De mi parte Chicos Nos vemos muy 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 pronto Un saludo a todos Nos vemos Y hasta la próxima chicos Oh yeah Chau Chau